Hola queridísimos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de hadas del bosque. Hoy os voy a presentar a Heliantus tuberosus, nativa de Norteamérica. Una planta muy rústica, emparentada con el girasol, con una flor muy muy similar y de la familia Asteraceae. Estamos en un pueblo de Pontevedra, Galicia, España. Es 24 de febrero y curiosamente ya casi con un clima primaveral. Comenzamos. Hoy voy a ponerme a retirar unos tupinamos que nos han quedado sin sacar todavía del huerto. La zona que está con palitos, toda esa ya está sacado y bueno ya quedan ahí los cárbonos descomponiéndose. Y esta parte de aquí es la que me queda todavía de por sacar. Entonces voy a ponerme a ello. Bueno, aquí son tupinambos de color rojizo. Sigo, en un ratito os enseño lo que tengo. ¿Cuál es la sorpresa de los tupinambos? Pues que cuando uno los siembra, después se van extendiendo fuera del límite de la siembra. O sea, si la siembra era por aquí, nos van a aparecer mucho más hacia afuera. Igual unos 20 centímetros más hacia afuera. En mi caso, como es el primer año que los tuve, no me los esperaba, la verdad. Y bueno, me estoy encontrando con esta sorpresa. Que fuera de los límites, sí me encuentro con regalitos como estos. Así que agradecida. Venga, que os quede claro que esto os va a pasar. Todo eso que se ve aquí, de tupinambos, es lo que he extraído de este trocito tan pequeñito. Que será, pues más o menos, no sé, unos 50 centímetros por un metro aproximadamente de tamaño. No está nada mal. Y bueno, y el resto que me queda, que es un trocito casi igual, pues lo voy a dejar para otro día. Porque así la tierra me los conserva. Y cuando los saque, pues estarán fresquitos. Los más pequeñitos los dejo para siembra. Y los grandes van para la cocina, para comer. Y esta, la cosecha definitiva de hoy. De los tupinambos. Se ve una maravilla. La cosecha de tupinambos. Ya comenzó a principios de diciembre. Y como veis, aún seguimos con ella. Toda una maravilla. Alimento y medicina que nos brinda la madre tierra sin apenas esfuerzo. Requisitos. Riego en verano. Y un suelo nutrido. Aunque en mi caso, como tenía una tierra muy sana y rica. Solo me preocupé de cubrirla con un buen manto de materia orgánica seca. Y también con las plantas adventicias que iban apareciendo entre los tupinambos. Es en septiembre, después de que termina la floración. Y las temperaturas disminuyen progresivamente. Cuando llega el momento clave. En que tras la pérdida de follaje, las plantas quedan totalmente secas. Ese será el punto en el que ya podremos disfrutar de sus estupendos tubérculos. ¿Cómo le llaman? Tupinambo, topinambur, pataca, aguaturma, alcachofa de Jerusalén, girasol de Canadá e incluso planta milagrosa. Generadora de gran cantidad de materia orgánica y biomasa. El tupinambo no solo es un alimento para humanos, sino también para el ganado. Donde se aprovecha todo. Rizomas, follaje, flores y ramaje. Contiene principios activos tales como la niacina, vitamina B3. Que ayuda al buen funcionamiento del aparato digestivo y a reducir el colesterol. La inulina, que es un glúcido que el cuerpo transforma en fructosa. Siendo tolerable por los diabéticos y celíacos. Son muy nutritivos. Ricos en potasio, fósforo, agua y fibra. Ideales para problemas digestivos como por ejemplo el estreñimiento. Como también para combatir diabetes, reumatismo y retención de líquidos. Su uso en la cocina es muy similar al de la patata. Pudiéndolo incorporar en los platos como si de ella se tratase. Además de que se puede comer crudo y con su piel. Ya os podéis hacer una idea. En ensaladas, cocido, guisado, frito, en sopas, cremas. Se puede secar, convertir en deliciosos snacks y ser transformado en harina. Vamos, todo un abanico de posibilidades. Con esta planta te das cuenta que cultivar es muy sencillo. Y más aún, como hacemos nosotros, sin labrar la tierra. Totalmente respetuosos. Donde se genera un equilibrio con todos los microorganismos y no se produce erosión. Hasta pronto, queridísimos amigos. Muchas gracias, Madre Tierra.